Directo en directo la Galería Vértice abre sus puertas al público con la exposición titulada Hibridaciones y para comentarnos más al respecto nos encontramos con la autora de esta muestra Ana Cecilia Fara. Ana Cecilia, buenas noches. Cuéntenos por favor al público qué es lo que puede encontrar aquí en la Galería Vértice. Acá por ejemplo tenemos diferentes materiales, en cuanto a materiales utilizo diferentes cosas hay cajas de luz, hay lienzos, hay fotografías, hay instalación. Es una contraposición entre lo orgánico y lo inorgánico. Hay una contraposición y al mismo tiempo una convivencia entre ellos, o sea los dos como que se llegan a fusionar o sea como que la naturaleza invade y al mismo tiempo se fusiona con el contenedor. Una visión muy femenina y bastante romántica también. Sí, tiene una visión romántica definitivamente. Bueno, la exposición Hibridaciones continuará hasta el 28 de octubre aquí en la Galería Vértice ubicada en la avenida Ernesto Plasencia 350 San Isidro. Volveremos con más información directo en directo de RPP Noticias.